Una nueva onda tropical presente en el país desde el domingo por la noche provocó que la Comisión Nacional de Emergencias declarara alerta amarilla. La alerta emitida por segunda vez en el mes se da en seis cantones de Limón, además de Heredia y Turrialba. Nos reunimos en la Comisión de Emergencias, todas las instituciones operativas, y hemos tomado la decisión de elevar alerta amarilla para toda la provincia de Limón, Sarapiquí, Turrialba, mantener la alerta verde en la zona norte, principalmente por el tema de los Juegos Nacionales, que no podemos descuidarlos. No obstante, pese a la alerta emitida, distintas comisiones se mantienen a la expectativa ante posibles traslados de familias a albergues, en caso de que la situación climatológica empeore. Hemos mantenido vigilancia continua con los comités municipales de emergencia, con quienes hemos coordinado, y bueno, en este momento todavía no nos han reportado apertura de albergues, pero sí sabemos que en Matina el río Barbilla y Chirrupó se ha desbordado. En el Instituto Meteorológico Nacional indican que una onda tropical presente en el país es la responsable de la actual temporal. Sí, bueno, la onda ya realmente pasó, ya la mañana de lunes prácticamente no estaba sobre el país, pero normalmente dejan a su paso una condición muy inestable que ocasiona que las lluvias sean bastante recurrentes en algunos puntos del país. Se esperaría que para la noche de este lunes y ya las primeras horas del día martes inclusive, puedan darse nuevamente precipitaciones fuertes en la provincia de Limón. De momento se mantiene encerrada la Ruta 32 preventivamente debido a los fuertes aguaceros que persisten en la zona.